...de la autoría de Cristian Zaneño y se titula Culpable y Docente Culpable solo quiero ser De aferrarte a mi vida Y de volverte adicta de mi piel De amarnos sin medida Y de volverte adicta de mi piel Y de volverte adicta de mi piel Y de volverte adicta de mi piel Así lo cruza el destino Yo no planeaba encontrar De toda una casualidad Se cruzaron nuestras miradas Y de volverte adicta de mi piel El que una vez me abandonó Y causó la gran tristeza El cumplice que entre mis brazos Y de volverte adicta de mi piel Se cruzaron nuestras miradas Y de volverte adicta de mi piel 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 Corazón 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 Es inocente el amor Que vino a unir nuestras mundos Culpables somos tú y yo Y aquí hay una pasión que vivís tú Porque lo he vuelto a sentir La reversión de un minuto Cuando estás lejos de mí Empiezo a extrañarte de segundo a segundo ¡Adiós! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Adiós! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Adiós! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! Toda la noche por ti es mi amor Se tendrán feliz en despertar en tu lado que las mañanas mirarme Tus ojos síntros Reina linda me tienes enamorado Ay, monero, adiós, adiós, adiós Ay, mi vida, adiós Toda la noche por tu sueño linda Estoy feliz al despertar a tu lado De las mañanas mirar con tus ojos lindos Reina linda me tienes enamorado Ay, monero, adiós, adiós, adiós Ay, mi vida, adiós, adiós Toda la noche por tu sueño linda Estoy feliz al despertar a tu lado De las mañanas mirar con tus ojos lindos Reina linda me tienes enamorado Ay, monero, adiós, adiós, adiós Ay, monero, adiós, 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 adiós Ay, monero, adiós, 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 adiós Música 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 Arriba Chapa Música 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 Perfecto no lo puedo hacer, por ti lo intentaría Si es mi corte el amarte para siempre, soy a tu fila Es inocente el amor, que viene a unir nuestras mundas Y como le somos tú y yo, y aquella pasión que vivimos tú Con ti lo he vuelto a sentir, venciéndome un minuto Ya me estás lejos de mí, y empiezo a extrañar tu segundo segundo Ay, mi amor, ay, mi vida, ay, mi amor Ay, mi amor, ay, mi amor, ay, mi amor Ay, mi amor, ay, mi amor En las mañanas mirarme en tus ojos lindos Estoy tan feliz de respetar a tu lado En las mañanas mirarme en tus ojos lindos Reina linda me tienes enamorado Ay, hermano, enamoré Ay, mi vida, enamoré Toda la noche no te sueño bonita Estoy tan feliz de respetar a tu lado En las mañanas mirarme en tus ojos lindos Reina linda me tienes enamorado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.